Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República del Salvador, considerando Romanos Unos, que mediante decreto legislativo número 470, de fecha 15 de noviembre del 2011, publicado en el Diario Oficial número 235, tomo 377, del 17 de diciembre del mismo año, se emitió la Ley de Titularización de Activos, reformada mediante decreto legislativo número 331, de fecha 7 de abril del 2016, publicado en el Diario Oficial número 78, tomo 411, del día 28 de abril del 2016, y reformada nuevamente mediante decreto legislativo número 351, de fecha 21 de abril del 2016, publicado en el Diario Oficial número 85, tomo 411, del día 9 de mayo del 2016. Romanos 2. Romanos 3. Romanos 3. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa, decreta, artículo 1, reformase el artículo 46 de la siguiente manera. Titularización de inmuebles, artículo 46, los fondos de titularización a que se refiere esta ley podrán constituirse e integrarse con bienes inmuebles existentes o por construirse, siempre que el objeto de este proceso de titularización sea indistintamente el financiamiento, desarrollo, construcción, rendimiento o ampliación de proyectos inmobiliarios y se cumplan los requisitos mínimos siguientes. A. El bien inmueble deberá ser valorado por peritos inscritos en la superintendencia del sistema financiero o en otras entidades cuyos registros reconozcan la superintendencia, utilizando para los valores que practiquen métodos de reconocido valor técnico aprobados por estas. B. El bien inmueble deberá mantenerse asegurado contra riesgos tales como incendio, terremoto o inundación, mientras se integre el fondo de titularización. En estos procesos de titularización de inmuebles podrán emitirse los valores previstos en el artículo 73 de esta ley. La titularizadora deberá verificar la existencia de todos los permisos de insolvencia de pago de tasas e impuestos requeridos para llevar a cabo el proyecto de construcción y los inmuebles objetos del proceso de titularización deberán inscribirse de conformidad al literal A del artículo 22 de esta ley. El contrato de titularización adicionalmente deberá contener las condiciones para la venta o administración de los inmuebles cuando proceda y sea su objeto y las situaciones en que la Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores pueda autorizar que el fondo adquiera financiamiento, transfiera o dé garantía los activos del fondo o dé en garantía los activos del fondo. El Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador dictará las normas técnicas necesarias para la aplicación de este artículo. Artículo 2. El Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador deberá emitir la normativa que establece el inciso último del artículo 46 ante referido en el plazo máximo de 30 días posteriores a la vigencia de este decreto. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el diario oficial. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes del año 2018. Leído el dictamen número 30 y su respectivo proyecto de decreto, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.